Bueno, yo inicio en el año 2009, mi primer evento internacional en Italia. Año por año hemos ido a los diferentes eventos, tanto pista como ruta, a las Copa Mundo, a los Eurocopas, a Juegos Paralímpicos de Londres. Y ya pues este será mi segundo sueño paralímpico. Aproximadamente son 12 campeonatos del mundo en los cuales he participado. Y gracias a Dios con el apoyo de Coldeportes hemos podido lograr pues varias veces estar en el podio, en el ciclismo paralímpico. Antes yo hice tres diplomas, estuve muy cerca de la medallería. Hay un tema pues que siempre se habla en el ciclo paralímpico que es el de la unión de las categorías. Pues nosotros para los campeonatos mundiales vamos en una sola categoría, pero en los Juegos, tanto para Panamericanos como los Juegos Olímpicos, vamos tres categorías para una sola medalla. Entonces pues en cierta forma nos desfavorece un poco, pero igual pues a todos esos rivales yo los he derrotado en ruta. En pista pues también he obtenido una medalla y vamos pues para estos Juegos con la mejor intención de lograr la mejor figuración. Estamos trabajando intensamente, estamos con la mejor actitud y vamos con todo, como decimos nosotros popularmente. Soñamos pues con estar en la mejor posición posible, porque no en la medallería y ojalá pues toda la selección traiga muy buenas sorpresas y responder a toda la afición, a todas las instituciones que nos están apoyando. Bueno, yo pienso que en el trabajo, en la disciplina, en la ilusión y en las ganas que tenemos de llevar y el orgullo de llevar el tricolor colombiano por las carreteras del mundo. Gracias por todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años de igualar tanto el deporte paralímpico como el deporte olímpico. En Colombia pues tenemos igualdad de derechos y igualmente pues estamos muy motivados porque pues bueno, una medalla nos favorece tanto también en lo económico, no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Gracias.